Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos con la nueva historia, espero les guste, si es así, compártela con todos tus amigos. Sígueme si eres nuevo viendo mis videos, les agradezco un montón por este gran apoyo que me ha estado dando. Muchas gracias por todo el apoyo y nos vemos en una siguiente historia, amigos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.